No sé cómo decirte que tu cuerpo me tiene No sé cómo decirte que tu cuerpo me tiene O un poquito lo que poco a poco me defiende Na, 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 na ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na, 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 na Entrégate por si mañana ya no te tengo Y me siento buenas hasta el día Cuando ambos lo hicimos en mi cuarto Y ahí en mi cuarto Y los dos perdidos en un viaje Te miraba y te llevaba a lo alto Y ahí en lo alto Viajé a la luna Si me lo pidieras Te llevaba una estrella Si aún la quisiera Pero todo cambió Ya no me atrevo Pero todo cambió Ya no me atrevo Y es mi cabeza que sigue dando venta Lo alivia mi pena Y no te das cuenta No me digas que no me te deseo Y no me digas que no si en ti lo veo Na, 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 na Entrégate por si mañana ya no te tengo Oh, 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 oh el deseo, y no me digas que no siento y lo veo, na 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 na, na 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 na, no soy como decirte que tu cuerpo me tiene, na 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 na, na 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 na, un poquito loco y poco a poco me detiene, na 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 na, na 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 na, cuanto desearía que me quieras de tu tiempo, na 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 na, na 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 na, entrégate por si mañana ya no me tengo, no digas nada, no me engañas lo note tu mirada, que hace falta una dosis de mil besos, me miro en el espejo, aparece tu reflejo y es porque al menos te veo, no pido nada, solo un minuto del tiempo, y aclararme lo que siento por dentro, y ordenar mis sentimientos y borrarte del sistema para ver si aún te quiero, na 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 na, na 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 na, no soy como decirte que tu cuerpo me tiene, na 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 na, na 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 na, yo un poquito loco y poco a poco me detiene en Gracias por ver el video.